El sindicato lo celebra el día 21 de octubre y el sindicato lo celebra el día 20. Repito que a todos los trabajadores se les hace un donativo de 30 días de salario para todos. Y eso es con respecto al día del empleado. ¿En negociaciones cómo van con negociaciones? En negociaciones, quiero decirles antes que las negociaciones somos el sindicato único, el sindicato mayoritario y el que lleva las condiciones generales de trabajo. Esta vez me permití para evitar especulaciones que siempre se hacen porque hay otros grupos chiquitos, hay sindicatos de 26 gentes, de 30 y tantos y que se ostentan como ser los titulares. Aquí quiero que quede claro que la única titular del sindicato de trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz es la señora Juana Consuelo Méndez con más de 40 años de militancia y es quien garantiza el trabajo y la buena disposición para atender a todos los trabajadores como lo ha hecho toda su vida. Es una verdadera líder, no es improvisada. Es una verdadera líder, no es improvisada.